Ahí está la moto entonces que supuestamente este hombre usó, sí, 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 para llevar a la víctima desde su propia vivienda, desde la casa del imputado, hacia la casa quinta, donde trabajaba. Ahí vemos la moto, ahí la va a sacar la policía bonaerense, se la lleva secuestrada finalmente, un elemento fundamental para entender cómo fueron los últimos minutos en vida de la víctima. De esta manera, la DDI local que de entrada comenzó a investigar ya cuando todavía estaba desaparecida la víctima, en la dependencia que ahora entonces se está llevando secuestrado este vehículo. Esta moto, y como vimos en algunas direcciones, por ejemplo, esta moto la vimos en Dolores y Perón, con la víctima y el acusado, la misma moto la vimos en Costanera y Artigas, en Contanera y Chávez también, sí. Exactamente, en esta moto la llevó engañada. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda, es la moto para los investigadores. De hecho, mirá, en realidad la moto ya sabían que ellos, que la tenía acá. Sí, ellos ya hicieron dos allanamientos en esta vivienda, cuando ella todavía estaba desaparecida y cuando la encontraron muerta, lamentablemente, ya hicieron este operativo. Pero por eso decía de entrada en esta salida, que con el análisis de las cámaras del centro de monitoreo, terminaron de entender cómo fue la secuencia, cómo la había llevado. Por eso recién ahora la vienen a secuestrar, ¿no? Y hay que entender que todo arrancó, lamentablemente, bastante tarde en cuanto al momento de la desaparición y cuando comenzaron a buscarla formalmente, más allá de que la familia de entrada, a las horas de la desaparición de la víctima, entendía que había que buscarla. Un día después se hizo la denuncia formal y después hay que entender también cómo fue que se descubrió dónde estaba el cuerpo de la víctima. Y con eso, obviamente, que había sido asesinada, porque todavía la estaban buscando con vida, Ana Vila. Y fue gracias al testimonio de la dueña de esa casa de fin de semana, una mujer que vino de la zona de Lanús, del conurbano bonaerense, a ver por qué algo le llamaba la atención, no le cerraba lo que estaba escuchando en los medios, la desaparición de una joven y el personal de, en este caso, mantenimiento, que tenía en su vivienda, lo que estaba diciendo. Y entonces es ahí cuando ella misma se acerca a la justicia. Pero ojo, porque siempre el imputado, que ahora es imputado, estuvo al lado de la policía. La policía sabía, lo tenía a centímetros, porque era testigo, porque era un hombre que había estado con ella, porque sabían que el remis que la había llevado, lo había llevado a la casa de él, lo tenían como testigo. Hicieron un allanamiento con este hombre de testigo, otro operativo con este hombre de testigo. Sabían que en cualquier momento iba a pisar el palito. Todo lo adelantó la mujer, que con su testimonio dijo, este hombre vino a enterrar un perrito en diminutivo, como lo dijo él mismo directamente. Pero después ella descubrió que era más grande el lugar donde había enterrado supuestamente ese animal, que no correspondía con sus dichos. Llegó la policía, con él todavía de testigo, finalmente hicieron el lamentable hallazgo y automáticamente quedó detenido. Así son los tiempos, a veces, de una causa. En la misma noche del martes, creen los investigadores que él descartó justamente, y aprovechando la oscuridad de la noche, los elementos de la víctima. Cerca de las 18, 18.30 salió de su casa Navila, cerca de las 18.30, 19, es que finalmente en la moto se van, como dicen las cámaras de seguridad, a la casa quinta. Ahí mata, entonces, y después comenzó a descartar los elementos. Pero atención, porque se cree que volvió, obviamente, para terminar de ocultar el cuerpo, con eso de enterrarlo en el fondo de esa vivienda. Así que habría hecho todo entre las 18.30 del martes y los primeros minutos de la madrugada del miércoles. A esta altura de la investigación, desde la fiscalía, creen que el autor material es este hombre que está detenido. El único que estuvo involucrado directamente con el asesinato de la víctima, pero todavía no descartan la posibilidad de una suerte de encubrimiento por parte de su pareja, que no está detenida. No le hicieron un allanamiento en su vivienda, pero creen, por lo menos lo quieren descartar por ahora, que ella pudo haber tenido el dato, pudo haber sospechado de algo que él pudo haber cometido, su pareja, y que no lo anunció, no se lo dijo a los investigadores. Es lo único. Tendrá su pretexto, en todo caso, de ella, de por qué no lo hizo. Pero por ahora no hay ninguna prueba contundente para entender que ella es encubridora o que también ayudó al crimen. De hecho, la fiscal lo que entiende es, con la diferencia física, una chica que era flaquita, que era chiquita, que tenía 15 años y un hombre acostumbrado por ser jardinero y hacer tareas de mantenimiento, a usar este tipo de elementos, como por ejemplo una masa con la cual atacó a la víctima, solamente él cometió el crimen y que no tuvo la necesidad de tener la complicidad de otra persona. De hecho, creen también que todo se precipitó. Cuando ella, aparentemente, le estaba exigiendo ese dinero, él, por miedo a ser denunciado por parte de la víctima, lo que hizo fue convocarla con el engaño de que tenía el dinero que tanto ella le estaba pidiendo, pero no en ese lugar, sino en la Casa Quinta. Con ese pretexto, la llevó a ese lugar. Por eso iba tan tranquila, según las cámaras de seguridad, en la moto, porque le tenía confianza, porque lo conocía y porque sabía que iba a encontrar el dinero que ella estaba reclamando desde hacía aproximadamente unos 5 a 7 días. Entonces, así se la llevó y finalmente en ese lugar la mató. Todo se precipitó para los investigadores desde el momento en que sube a la moto. Pase lo que pase, ya no hablamos de 25 años, de 35 años seguramente el día de mañana con este homicidio, que es un femicidio, en realidad con los agravantes que pueda llegar a tener en el juicio. Y entonces, claro, ahora entendemos que lo que decíamos ayer, el caso está cerrado, no, todavía falta, pero a nivel policial está prácticamente redondeado, cerrado, como dicen ellos, porque ya saben quién es, cómo lo cometió. Falta el móvil del crimen, ¿es necesario? No es necesario. Siempre el móvil del crimen ayuda a entender a los investigadores cómo ocurrió un caso cuando no hay un imputado, cuando no hay alguien para señalar. No lo necesitan, pero en realidad si lo encuentran, ese móvil que ya, como dijimos recién, pudo haber sido esa bronca o impotencia que pudo haber tenido en la cabeza de este femicida, el asesino, al momento de recibir esa especie de amenaza que según él, ante la policía dijo, cuando la adolescente le estaba exigiendo ese dinero y a cambio, si no lo hacía, iba a denunciarlo por violador. Entonces ahora prácticamente con el encuentro de esta moto, con el secuestro también de los elementos de la víctima y todo lo que están entendiendo, cómo fue la trayectoria, también están entendiendo el móvil del crimen.